A las 12 de la mañana un grupo de madres y distintos miembros de la sociedad civil se han concentrado en la puerta de Curchena para solicitar que se realuden las obras del Hospital Materno Infantil. La asociación Protege Tus Derechos ha sido la que ha convocado esta concentración y ha invitado a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento Andaluz. Tan solo ha faltado el PSOE. Han dejado claro que los almerienses tienen el mismo derecho que el resto de los andaluces de contar con un hospital que se centre exclusivamente en el cuidado de las madres y sus hijos. Por eso solicitar la reanudación inmediata de las obras y la inclusión en el proyecto de ley de los presupuestos de la Junta para este año 2016. La concentración de esta mañana es para reclamar la necesidad que tiene la provincia de Almería del Hospital Materno Infantil. A nosotros, a la asociación, que no entendemos de ideales políticos, pero sí de causas justas, nos llegan muchas personas exponiéndonos que, por desgracia, tienen que desplazarse, algunas diariamente, a otras provincias de Andalucía, porque en Almería no tienen los medios necesarios. Se trata de un complejo hospitalario cuya primera piedra se colocó en enero del 2011 y que se encuentra totalmente paralizado. Gracias. 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 Gracias.